Neil Radcliffe, secretario asistente del Secretario de Vivienda Federal Ben Carson, continuó hoy jueves sus visitas de inspección con un recorrido por la zona sur de Puerto Rico. Su agenda incluye evaluar los daños a la infraestructura y edificios de los municipios, así como a las viviendas, para luego rendir un informe que culminará en la asignación de fondos federales para reparación y reconstrucción. La alcaldesa Ponceña estima que el municipio necesita una asignación de al menos 30 años. 215 millones de dólares para reparar la infraestructura, incluyendo el puerto, viviendas y edificaciones municipales dañadas por el huracán María. Lo que yo espero de esta reunión, obviamente, es que pueda haber daños, pueda haber, cómo nos afectó no solamente a la costa sur, este, oeste, norte y centro de la isla, es que los fondos CDBG se necesitan, los fondos CDBG deben ser bien administrados, transparentemente y obviamente, las ciudades, debemos trabajar en conjunto para que el gobierno central pueda ayudarnos. El funcionario federal, quien visitará el viernes los pueblos de la zona oeste, reiteró que tratará de agilizar el proceso de asignación de los fondos federales. Para Noticias 24.7, Felipe Gómez Martínez.